Nalgones, el día de hoy vamos a robar contenedores de coches millonarios de Hot Wheels en GTA V El video pasado de contenedores les gustó mucho y como me encanta el dinero y las visitas Aquí está la parte 2 pero esta vez es edición especial de Hot Wheels Conseguí esta increíble pista, es una pista gigante que cruza distintos obstáculos Y está en medio de todo el mapa de GTA V Así que creo que es un buen lugar para probar los coches que estén en los contenedores en este video Así que bueno, dejen su like, suscríbanse y síganme en Instagram Porque por ahí me pueden enviar mensaje y platicamos y les cuento un poco más de mi vida Pero bueno, vamos a buscar los contenedores Bueno amigos, para buscar el primer contenedor tuve que cambiarme de ropa para fingir ser un trabajador Vamos a buscar aquí en el puerto de carga porque, bueno, este lugar está lleno de contenedores Tiene que haber algún contenedor de coches de Hot Wheels Pero es un lugar solo para personal autorizado Así que hay que fingir ser trabajadores para poder entrar Bueno amigos, hasta ahora nadie está sospechando que yo soy un trabajador No pregunten por qué estoy taladrando unos contenedores Creo que Franklin ya se cansó Ha sido demasiado trabajo amigos Pero oigan, he notado que en este barco que está enfrente hay demasiada seguridad Miren esto, aquí tiene que haber cosas muy valiosas Hay muchos agentes de seguridad, camionetas, helicópteros Ahí tiene que estar lo bueno Tenemos que encontrar una manera de entrar ahí Tal vez nuestro disfraz nos ayude, no sé ¿Cómo están todos? Soy personal del barco y necesito entrar a hacer una limpieza especial Nadie nos habló de una limpieza especial hoy Oh, es que es una limpieza de rutina, ya saben Necesito entrar Está bien, puedes entrar a hacer la limpieza Pero Ricardo te va a acompañar Para que no hagas alguna tontería Sí, sí, perfecto No tengo problema con que este hombre Con un arma que se ve bastante intimidante llamado Ricardo Venga conmigo, hola Ricardo Solo mis amigos me dicen Ricardo Y tú no eres mi amigo Oye, oye, no, no hay por qué ser rudos Bueno, está bien, voy a hacer mi trabajo Maldita sea amigos Ahora este tipo nos va a estar siguiendo Y nos va a estar vigilando todo el tiempo ¿Cómo vamos a buscar aquí entre los contenedores Si vamos a robar un auto de Hot Wheels? Miren, es demasiado tonto Ni siquiera puede subir las escaleras Oye, Ricardo, es por aquí amigo ¿Qué? Ay, pensé que había saltado al mar Maldita sea amigos Esta misión se complica Este lugar está lleno de calvos peligrosos Y ahí viene Ricardo Además, vean todos estos contenedores ¿Cómo voy a saber cuál es el que tiene el coche millonario de Hot Wheels? Bueno, creo que puedo utilizar este escáner Para ver si puedo detectar algo Oye, oye ¿Qué es esa cosa? Se ve muy sospechoso Oh, esto sí Es para detectar las plagas Y poder limpiar más fácil Tú, tú tranquilo Tú sígueme Bueno amigos Estoy detectando algo por aquí en esta zona Se supone que tiene que haber algún auto por aquí Ay, no, Ricardo Uy, Ricardo saltó Casi se golpea ¿Estás bien Ricardo? Oye amigo Ya tenemos mucho tiempo aquí Y no veo que estés limpiando Esto me parece muy sospechoso Voy a avisarle al patrón ¿Qué? No, oye No hay necesidad de avisarle al patrón Creo que mejor puedes Ah, desmayarte Uy Ok, acabamos de acabar con Ricardo Lo siento Ricardo Esto no es personal Sí, pero tengo que encontrar el auto Se supone que tiene que estar aquí Bueno, hay que empezar a abrir los contenedores Espero que haya un auto aquí adentro Ah, amigos Creo que abrimos el contenedor incorrecto Esto está lleno de animales Son vacas y creo que gallinas Ok, esto Esto no es un auto de Hot Wheels Ok, hay que seguir buscando Bueno, eso fue raro Ahora vamos a ver qué hay aquí Oh, aquí está amigos Lo encontramos No, ¿por qué? ¿Por qué te subes? Aquí está el auto amigos Lo encontramos Miren Creo que es un Ferrari Pero es un Ferrari de Hot Wheels No sé Hay que sacarlo de aquí Ay, esperen ¿Qué pasó? Se está cayendo el contenedor ¿Qué pasó? Creo que nos volteamos amigos Oigan, ese es el calvo Del principio ¿Qué quieres señor? Así que esto era lo que venías a hacer A robarnos Y no a limpiar Acaben con él chicos No, espera Cálmense Ah, quítense los dos Dios mío ¿Qué fue eso? Bueno, no sé Pero salimos de ahí con el Ferrari Ahora hay que Hay que voltearlo Porque así no lo podemos conducir Ah, está Es un poco difícil poderlo voltear Ahí está Por fin lo pudimos voltear Miren esto Miren este Ferrari amigos Ok, están llegando más tipos a dispararnos Vámonos de aquí Toma esto Aléjate de mí Hay que tirarlos al océano No, me caí Uy, ¿qué pasó? Oigan, miren Este Ferrari se conduce en el agua ¿Qué carajos? ¿Qué pasa si nos bajamos? Ok, no sé si se buggeó O ahora Franklin puede Puede caminar sobre el agua Pero bueno Nos están disparando allá Ahí está Hay que irnos de aquí No quiero tener más problemas Vámonos Bueno, ya conseguimos nuestro Bueno, ya conseguimos nuestro primer auto de Hot Wheels Miren esto Es un Ferrari pero de juguete Incluso vean cómo se abre la puerta Es muy extraño De hecho, si se dan cuenta El volante está del otro lado Esto es un poco raro Pero bueno Hay que probar el auto en la pista de Hot Wheels Ok, aquí viene una vuelta Esto creo que va a ser un poquito peligroso ¡No, no! Perdón, ese fue el grito de mi novia Bueno, aquí vamos Esta vuelta es un poco difícil y extrema Y no sé qué está pasando No veo Ahí está Ok Bueno, creo que pasamos ese obstáculo Bueno, comenten ustedes Qué opinan de este Ferrari de juguete Creo que se ve bastante épico Aunque es muy difícil de controlar Especialmente en esta pista Tal vez yo soy un terrible conductor Creo que podemos dejar por aquí el auto Para ir a buscar más contenedores de Hot Wheels Así que vamos por el siguiente Bueno amigos, ahora he venido a esta reunión de autos Como pueden ver es muy grande Incluso mi juego se está buggeando un poco Y al parecer hay buenos autos Miren este, este auto rojo Pero bueno, no hay que distraernos A lo que venimos Al parecer va a haber una carrera Donde el premio son algunos contenedores misteriosos Puede que en alguno de estos contenedores Haya un auto de Hot Wheels Bienvenidos todos a la tarde de carreras Como ya saben Los primeros tres lugares Podrán seleccionar un contenedor Con premios bastante buenos Ok, esto si me interesa amigos Hay que inscribirnos a la carrera Bueno amigos, va a comenzar la carrera Y oigan, esperen ¿Por qué me dieron este auto viejo? Miren los autos que tienen los demás Son super autos Son demasiado rápidos ¿Por qué a mí me dieron este auto viejo? Eso es bastante injusto Pero bueno, tenemos que ganar la carrera Si queremos ganar un contenedor Y ojalá ese contenedor tenga un auto de Hot Wheels ¿Qué está pasando? Creo que estos tipos no saben conducir Oigan, esperen Creo que este auto tiene armas Miren, ¡ah! Sí, miren, esta cosa tiene armas Dios, qué mala madre ¿Qué pasó? ¿Este auto también puede volar? Bueno, yo no elegí a este auto Así que no creo que esto sea trampa Ellos me lo pusieron Así que tal vez si le disparamos a los otros conductores Y volamos un poco para ir más rápido Vamos a ganar esta carrera Bueno, no sé en qué momento llegó la policía Pero no van a arruinar mi carrera Aquí están los otros competidores ¡Tomen esto! ¡Ah! Mira, este tipo tiene un Bugatti Tenía Bueno, creo que esta carrera Se salió un poquito de control Yo no quería que esto pasara Sí, yo quería una carrera normal Uy, este fue un buen disparo ¿Vieron? Bueno, me parece ser que oficialmente Hemos acabado con todos los competidores De la carrera Así que automáticamente ganamos nosotros Vamos a recoger nuestro premio ¡Hola a todos! ¡Ay, lo siento! Oigan, acabo de ganar la carrera Denme un contenedor Amigo, literalmente explotaste a los demás competidores Eso es trampa, estás descalificado ¿Cómo que descalificado? Aquí está tu descalificado ¡Ay, qué le pasó! Se desmayó antes de que lo golpeara ¡Ja, ja, ja! Esto les pasa por descalificarme ¡A mí nadie me descalifica! ¡Ay! ¿Qué pasó? Se me trabó el juego ¡Ja, ja, ja! Vamos a abrir los contenedores Es nuestro premio Es nuestro derecho Porque ganamos la carrera ¿Qué está haciendo este calvo aquí? Creo que se atoró ¡Ja, ja! Am ¿Qué carajos es esto, amigos? ¿Qué? ¿Por qué siempre aparecen cosas extrañas En los contenedores? ¿Qué carajos es esto? ¡Ay, esperen! Ahí viene por mí Creo que me quiere golpear ¿Qué carajos es esto, amigos? ¿De verdad? Bueno, me gustaría quedarme a pelear contigo Pero no puedo Tengo prisa Vamos a abrir otro contenedor ¿Qué? Esto de verdad es muy extraño ¡Uy! ¡Uy! Me dio asco ¡Uy! Bueno, vamos a abrir otro contenedor Ojalá no tenga nada raro este como el otro ¿Qué carajos era esa cosa, de verdad? ¡Uh, amigos! ¡Miren esto! Por fin no nos sale nada extraño Tenemos un auto de Hot Wheels Y además creo que es convertible ¿Qué son esas bolas que tiene en la parte de atrás? ¿Son bocinas? No sé Este auto se ve muy extraño Me gusta Tiene una apariencia rara Pero me gusta ¿Qué opinan ustedes, amigos? Vamos a probarlo en la pista Oigan, no lo había notado Pero creo que arriba del Maze Bank Hay un dinosaurio ahí Miren Bueno, no sé qué pensar de esto Pero no No sé qué pensar de esto Aquí hay un dinosaurio Esta pista de Hot Wheels Está llena de cosas Muy divertidas, amigos Bueno, hay que dejar el auto aquí En la línea de meta ¡No! ¡No! ¡Me salí! ¡Me salí de la pista! Pero bueno Aquí está nuestro Ferrari Y ahora el auto que robamos De la carrera Pero ni siquiera sé Qué modelo de auto es O qué marca es Creo que ni siquiera tiene marca Así se ve por dentro Tiene un logo de Hot Wheels Pero no sé qué auto es Si alguno de ustedes sabe Qué marca es este auto Comenten Porque yo no tengo ni idea Pero bueno Tenemos que darnos prisa Porque el siguiente contenedor Está en el aeropuerto En un avión de la mafia Que está a punto de despegar Así que tenemos que ir para allá Lo más rápido posible Bueno, amigos Este es el avión de la mafia Que está a punto de despegar Y está transportando mercancías Puede que haya dentro Algún contenedor Con algún coche de Hot Wheels Eso es bastante específico Y de hecho es bastante conveniente Para el video de hoy Pero bueno No importa Hay que interceptar el avión Quería hacer un aterrizaje épico Y creo que eso no salió tan bien Pero bueno Amigos Acabamos de entrar al avión Y hay como cuatro pelones Disparándonos Y aquí hay mucho dinero Nos podemos llevar este dinero Como un extra Un extra por todo el trabajo arduo Que estamos haciendo Pero bueno No podemos cantar victoria Hasta acabar con estos calvos Uy, qué buen disparo ¿Vieron eso? Toma en esto Toma dos por uno ¿Por qué hay una moto aquí? Hay que seguir avanzando en el avión Tenemos que encontrar ese contenedor ¿Qué es esto? Oigan, creo que tenemos que hackear Las puertas del avión Bueno, es un avión de la mafia Estos tipos tienen demasiada seguridad Ni siquiera yo sé hackear No sé qué estoy haciendo Estoy presionando botones A lo loco Ok, no sé qué hice Pero creo que sí lo pudimos hackear Sí, ahí está Ok, aquí estamos viendo Algunas mercancías, amigos Pero son cajas muy pequeñas Aquí no puede haber un auto Y bueno Hay más tipos malos De la mafia disparándome No tenemos tiempo para Pelear contra ellos Así que Bueno Les voy a lanzar una granada Así puedo acabar con ustedes De una manera muy rápida Y muy eficaz Lo siento, amigos Sí, esto no es personal Hay que continuar Amigos, miren esto Aquí hay un contenedor Y ahí hay un tipo Con una armadura Creo que se ve bastante Pegriloso ¡Ay, ay! Me está disparando La armadura de este tipo Es dura No creo que lo podamos Acabar con una granada Hola, amiguito ¿Cómo estás? Bueno, tal vez si le disparo Un RPG Toma Ok, bueno Creo que acabamos con él Está bien Antes de abrir el contenedor Voy a aprovechar Para robar un poco de oro Robar un poco de dinero Le estamos robando dinero A la mafia A los mafiosos A tipos malos Así Ya robamos todo lo que había aquí Son más de 5 millones de dólares Oigan, esperen un momento ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué está pasando? ¡Ay, amigos! Acaban de abrir las compuertas Del avión Oigan, no Esperen El contenedor se está yendo Se acaba de caer el contenedor No Maldita sea Tenemos que alcanzarlo Vamos por ese contenedor ¡Ay! Esto es épico, amigos Miren Ok, aquí está Estamos arriba del contenedor ¿Cómo le vamos a hacer Para abrirlo en el aire? Creo que no se nota mucho En el gameplay Pero estamos cayendo Mi moto se acaba de caer Ok, aquí está la puerta Creo que si la golpeamos un poco ¡No! ¡Cuidado! Amigos, tenemos que darnos prisa Estamos a punto de caer Hay que subirnos aquí ¡Ay! Eso estuvo cerca ¡Ah! ¡Maldita sea! Dame Dame el auto ¡Ah! ¡Ahí está! Creo que logramos sacar el auto Del contenedor ¿Qué carajos fue eso? ¡Ahí va el auto! ¡Ahí está! ¡No! ¡Cuidado con la pista! ¡Mi auto! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está el auto? Se cayó por este lado ¡Oh! Aquí está el auto, amigos Lo encontramos Cuidado ¡Uy! Miren esto Creo que es un Corvette Pero justamente es un Corvette de juguete Es un Corvette de Hot Wheels Y tiene como una pintura morada Rosita No sé, no sé Me gusta mucho No sé Es interesante Vean la parte de atrás Así se ve por dentro Tiene como un Un interior bastante futurista Bueno Hay que llevar el auto a la pista Para probarlo Oigan Creo que eso que acabamos de hacer en el avión Ha sido una de las cosas Más épicas Que hemos hecho en algún video Y además conseguimos Este increíble Corvette ¡Uy! Este video de verdad Que está siendo muy divertido, amigos Así que dejen su like Pero bueno, amigos Vamos a dejar estos autos aquí Porque tenemos que ir a buscar El último contenedor de este video Que me parece que está En una isla secreta Donde hay criaturas muy extrañas Tengo este hermoso jetpack Que robamos en otro video Vamos a volar hacia esa isla secreta Para conseguir el último auto de Hot Wheels Bueno, aquí está, amigos Hemos llegado a la isla No sé por qué carajos Habría un contenedor Con un auto de Hot Wheels aquí Pero hay que encontrarlo Supongo ¡Ay! Esperen ¿Qué fue eso? ¿Vieron eso? ¿Qué es eso? ¿Eso es pie grande? Amigos Esta isla está llena de pies grandes ¡Ay! ¿Qué está haciendo pie grande? ¡No! No seas cochino ¿Qué estás haciendo pie grande? ¿Qué te pasa? Bueno, eso fue raro Miren, amigos Hay un helicóptero estrellado en esta isla Hay que tener cuidado No quiero volverme a encontrar con otro pie grande O algo extraño No sé Este lugar me está dando como vibras muy terroríficas Además, el clima cambió muy rápido Hace un segundo estaba soleado ¡Ay, la madre, amigos! Cuidado, miren Aquí hay más pies grandes Si están haciendo esa seña extraña No sean cochinos ¿Por qué hacen eso? No sé qué quieren hacer los pies grandes Pero bueno, tomen esto ¡Uh, uh! Amigos, miren Ahí está el contenedor Pero miren, no Pie grande me está disparando ¿Me están disparando? ¿Cómo es posible que estas cosas tengan armas? Bueno, este tipo está parado No me está disparando Así que podemos aventarlo al vacío ¡Adiós, amiguito! ¡Adiós! Pero mira, este tipo sí tiene un arma ¡Ay, cuidado! Oye, me deja de dispararme ¡Toma esto, pie grande! ¿Este güey tiene un machete? ¿Qué? ¿Este loco tiene un machete? Miren eso ¡Ay, eso sí me da miedo, güey! ¡Corre, corre, corre! Me va a soltar un machetazo ¡Ay, no! ¡Toma! ¡Uy! Hay que acabar con él ¡Ahí está! Aquí está tu machete ¡Toma esto! Le ganamos al tipo del machete Bueno, aquí está el contenedor, amigos No sé por qué estos tipos tienen un contenedor aquí Es muy raro, pero... ¿Qué es esta cosa? Bueno, no sé Vamos a abrir el contenedor ¡Uh, miren esto, amigos! Creo que es un Mercedes de Hot Wheels Se ve bastante elegante este auto Bueno, me lo voy a llevar Ahí hay más de esas cosas Hay que atropellarlos ¡Tomen esto! ¡Ah! Miren, este Mercedes por dentro Tiene los colores de Hot Wheels Que creo que es Naranja y azul ¡Malditos pie grandes! ¡Dejen de dispararle a mi auto! Es un auto muy elegante Y muy fino Bueno, vámonos de esta isla Ya tenemos el auto ¡No! ¡No, mato! ¡Lo metí al agua! ¡Qué p***o estoy! ¿Y ahora cómo lo saco de aquí? ¡No! ¡Ayuda! No pregunten cómo Pero pudimos rescatar el Mercedes del agua Ya lo tenemos aquí Vamos a ponerlo aquí Junto a los demás autos ¡Miren esto! Ya tenemos aquí nuestra colección de autos De Hot Wheels Que conseguimos De los contenedores Comenten cuál de todos estos autos Es su favorito El mío creo que es el Corvette Me gusta muchísimo la pintura Y además se ve muy raro Es como un auto bastante exótico Pero bueno Dejen su like Suscríbanse Síganme en Instagram Yo me voy a dar un paseo En esta pista Con mis nuevos autos Que conseguimos de Hot Wheels ¡Maldita sea! ¡Maldita sea!